En visita de Estado del presidente español Pedro Sánchez a México y tras reunirse en privado con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos de México y España relanzan la relación bilateral con un fortalecimiento de lazos políticos, económicos y culturales. Ambos mandatarios se extendieron en Palacio Nacional que existe una buena relación bilateral, misma que se puede estrechar en diferentes rubros. Todo esto en el marco de la relación de amistad que une a nuestros pueblos y que como lo manifesté al presidente, ahora hay condiciones inmejorables para que la relación de amistad entre nuestros pueblos se exprese de la misma manera en la relación de amistad, cooperación, apoyo entre nuestros gobiernos. López Obrador exaltó el estado de bienestar que España desarrolló años atrás y aseguró que es una estrategia que su gobierno aplica para que los mexicanos tengan seguridad desde la cuna hasta la tumba. El de España es el primer gobierno extranjero que visita México en forma oficial durante el mandato de López Obrador. Creo que es toda una declaración de intenciones, una declaración de intenciones de fortalecer, como bien ha dicho antes el presidente López Obrador, de relanzar la extraordinaria relación que tenemos bilateral en el gobierno de España, mi país, España con México. López Obrador abrió las puertas de México a la inversión española, la segunda de mayor importancia después del hastaunidense y que consta de más de 6.000 empresas españolas en México, generando un millón de empleos. La visita de Sánchez al país concluirá mañana jueves y tiene programado actos en el Colegio de México, en la sede del Ateneo Español y en el Altar a la Patria, además de que será nombrado huésped distinguido de la capital. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.